Hay un porcentaje de población que podría decir si yo utilizo el coche, ¿por qué tengo que financiar lo de transporte público? Sí, pero ya ves cómo hay reacciones a una decisión de salud pública como es Madrid Central. ¿Por qué no puedo llevar mi coche? Claro, por eso, yo creo que hay cosas que se llaman hay una cosa que se llama contrato social y dentro de ese contrato social que es un contrato social que no solamente se ha dado desde la izquierda, o sea, que es un contrato social en el cual es una partida a la cual están participando todos los partidos del arco parlamentario aunque haya algunos que hagan más o menos aspavientos. Dentro de ese contrato social tenemos que ser conscientes de que, pues bueno, hay ciertos elementos de priorización de la colectividad que hemos de sobreponer. Luego además hay que tener en cuenta que muchos de esas personas y muchos de esos partidos que se llaman constitucionalistas al llevar a cabo iniciativas de ese tipo están yendo en contra de muchos de los principios de la Constitución que una de las cosas que hacen en muchos de esos artículos es priorizar bienes de carácter colectivo e intereses públicos y colectivos a bienes de carácter privado e individual e intereses privados e individuales.